Probablemente este sea una clase corta pero bueno, lo tenemos que ver que es los tipos booleanos los tipos booleanos son los tipos que normalmente pueden tener solamente dos valores ok, en realidad dependiendo de los lenguajes y dependiendo de la tecnología, a veces tenemos lo que es el falso, el verdadero o el uno y el cero, ok, aquí en Python es lo normal, digamos lo habitual utilizarlo como un true o un false te explico, como sabemos las reglas para definir las variables sería el nombre de la variable, por ejemplo aquí pongo este mayor guión bajo edad por ejemplo, es igual y ponemos en este caso a qué, va a ser en caso a true, si ves true es una palabra que es verdadero en inglés y la primera t es mayúscula, o sea la única t, perdón, de hecho, la primera letra es mayúscula es lo que quería decir y esto es porque esto hace que sea verdadero, como te das cuenta, de hecho el color de la palabra es distinto, ok, cuando tú escribes una palabra la que sea, es la palabra de color negro, ok, cuando tiene un color en Python, ahí es donde cambia si tú puedes, por ejemplo, print lo ves de color morado, print es imprimir pero es una palabra, pero está de color morado algo significa, lo vamos a ver más adelante ok, porque es porque está de color morado, o porque está amarillo, o porque está verde, o porque está rojo, ya lo hemos visto, hay varios, ok, aquí en el en el true nos indica, esto es una palabra reservada, quiere decir que por ejemplo no podemos tener una variable que se llame true ok, porque esas palabras que están de colores, son palabras reservadas son palabras porque Python las reserva para su lenguaje, ok, no las puedes usar para nada más, solamente cuando quieres usarla como Python dice que se tienen que usar, esto es algo importante ok, te digo que son varias cosillas que tenemos que, que tenemos que explicar, entonces por ejemplo, podemos poner el valor de true o también podemos usar el false ok, así falso, la primera letra, la F mayúscula si tú pones false, así esto no es nada, si ves aparece negro, negro, igual, ok, si de hecho lo ejecutamos para que lo puedas ver y corroborrar, no es nada, es un error te dice, ok, está mal, de hecho si tú le pones por ejemplo comillas vamos a ponerle comillas aquí, ok y le damos run esto es una variable de qué tipo, en realidad esto es una variable del tipo string no es un booleano, ok solamente va a ser un booleano cuando utilizas el valor booleano, el true o el false, pero con la primera letra mayúscula ahí sí, ok los demás no son o sea, o estás usando otra cosa o estás, eh, otro elemento y no, pues no, no tiene nada que ver entonces hago la aclaración porque sobre todo cuando estamos iniciando no, 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 no somos si no somos observadores no nos fijamos en esos detalles seguramente lo estamos aprendiendo o manejando mal no somos observadores queким